Exitoso concierto de Mora el pasado sábado 2 de septiembre en el Auditorio City Banamex en Soul Out ante 8000 fanáticos. El pasado sábado 2 de septiembre en el Auditorio City Banamex de la ciudad de Monterrey vibró al ritmo de la música del exitoso cantante puertorriqueño Mora. Con un aforo completo de 8000 personas, el concierto se convirtió en un evento inolvidable para los fans que esperaban ansiosamente su actuación. Mora, conocido por sus grandes éxitos incluidos en los álbumes Paraíso y Microdosis, no defraudó a la audiencia, pues desde el momento en el que subió al escenario, la energía en el recinto fue palpable. Mora, esa gente brincaron mucho, así que ellos fueron ustedes en la talla. Los fans corearon cada una de sus canciones más icónicas, creando un ambiente electrizante. Y lo más emocionante de la noche fue la inclusión de las canciones de su último material discográfico titulado Estrella, que fue lanzado en todas las plataformas digitales apenas cinco días antes del concierto. La audiencia tuvo la oportunidad de escuchar en vivo algunas de las nuevas canciones, lo que añadió un toque especial al evento. El concierto de Mora en Monterrey demostró una vez más su impresionante capacidad para conectar con sus seguidores y mantenerlos en vilo durante toda la actuación. Por si no te devuelvo a ver, luego no sigo más con mi vida, y tú la tuya coge, la tuya coge, la tuya coge, la tuya coge. La combinación de sus éxitos anteriores con las canciones frescas de su álbum Estrella dejó a todos los presentes con un recuerdo imborrado. Los asistentes al evento expresaron su gratitud a Mora por brindarles una noche de música y emoción y el concierto fue aclamado como un rotundo éxito. Sin duda, esta actuación quedará en la memoria de los fans de Monterrey durante mucho tiempo. Por otra parte, Mora continúa demostrando su dominio en el mundo de la música y su capacidad para atraer multitudes con su talento y carisma. Los fans esperan con ansias futuras actuaciones y nuevos éxitos de este talentoso artista puertorriqueño. Reportó para Revista Escultura, Andrea Ríos. No me diste, no me diste, no me diste, no me diste, no me va a volver a traer multitud a Mora por brindarles una noche de música y emoción. No kwam aVC, la tuya coge, 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 la tuya coge. ¡México!